Bueno pues amigos, aquí estamos, aquí hemos venido Sipi A tirarle a la camaroneada A tirarle a la camaroneada, hay mucha gente Por todos lados Tal vez alcanza a ver Bien, miren que alcanza a ver Ya está cayendo la noche, miren Ahorita estamos en la mera camaroneada Como dijo Sipi Miren Y pues, entonces A volarle A ver que hay Bueno amigos, aquí estamos entonces, saluditos especiales Ahí para todos, Diosito Lino pues me los bendiga Esperando pues que se encuentren bien Ahí en su casita Venimos a tirarle el camarone A ver que tal, a ver como nos va A ver si Si le atinamos o no A ver si ahí voy Ah, estaba viendo A ver que tal, allá voy Se salen, eh que tal, es que, esta es más rara va No, deje un poquito Este fuego Pero bien cae en algo No, pero vienen unos ahí ¿Vienen? Sí Bueno 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 Ya estamos presentando una de las camaroneadas de acá Y después en la noche con lucia Vamos a prender la luz Bienvenido 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 Lo único que ahorita viene la obra de los zancudos también Y solo clavudillo ¿Pero qué puede ser eso? Si, para andar aquí No se detiene bien Voy a ver Mira Lo que necesito yo porque dentro es una fuente Voy a levantar o qué una sardinilla mira un peje sapo si me da miedo a mi no me va a morder yo si le tengo miedo porque muerden no te creo muerden durísimo y para ahí mismo la gente a comer el pozo del valle pero siempre salen siempre salen los camarones y siempre hay Ejí, por ser el flash. Ahora sí, ya me va a tocar poner el flash, ¿no? Sí, ponerlo. Siempre sacaste, llevo que no las estendiste. Siempre hay que como unos 5. Más. Como 8 acá. Hasta mañana nos vendimos otra vez, Alex. Sí. Traigamos las cuerdas. Caballi, caballi. Este es abajo. Sí. Tienes más de 10 cuartos que tengo aquí. Está subida ahí. Como que fuera la ciudad, ¿eh? Ya se iba a ir ese bar. no hay nada que ver como los camarones caen en la isleta no sé por qué tan grandes allí 2 venían pero mira este alex grande si vos no lo grabaste por estar el de lo está recogiendo de veras por un lado tenía pero ahí está a ver ahora que la extendiste otro pez de sapo otro pez de sapo no está más chiquito yo sí le tengo miedo de tener una vez que me hizo pedazo en el suelo o crees que no va a dar lo que tiene si lo rompe en verdad bienvenida siempre la basura de coral de botana para que no lo llene porque no sacaste más tendido que no lo defendí ya ahí ahorita ya le estás hallando como que fuera la ciudad es que por todos lados es que por todos lados se ve el de la tronconero no así está si mira como se ve bonito todo es un pescador en pleno toditos los que ven ahí todas las luces es gente pescando hay gente pescando 보통 lo hadiendo es que no tienen de cerca no барón aquí la fruta es que hay gente Siempre un poco. Bien, barrio. Bien, barrio. Bien, barrio. Bien, barrio. Bien, barrio. espérate que caiga mira ese rojo rojo ya caeron si venían varios este es 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 Ok. Siempre. Ok. Mira este, este si hubiera ido. Como que más está... Por los creceros. Si. No, pero aquí traía un montón. Aquí sí. Ahí ya tenemos varios. Ahí ya tenemos. No, no. No, no. Estaba acabando las cosas a lo nuevo No se puede ver a lo nuevo Es que ahorita si hay sacudo Allá es como él está metido en el ¿Dónde está la vacuna? No se puede ir Mira, crees que bueno Ya vacuno Por allá tienen otros puestos No hay una vacuna ah mucha virtud del otro como va a estar limpio crece poquita basura ha marcado los otros crece poquita, si no como esta esta bajando creciente creciente como va a estar limpio ahorita ya llevamos pares ahí si esta bonita esta grande a todos la ciudad quieres que poquita gente no 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 el de allá fue ese fue creo que le tiraste ahorita no no ya vi que la manilla me la pasaría no 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 no